Vámonos a bailar un tema rico, tema sabroso, tema nuevo Una fusión entre los tepos y una fusión entre el grupazo, los pipopes Bailamos, tema nuevo disco, estreno Sabroso, papá, 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 papá Y este tema quiero que se lo dediques al amor de tu vida Tema dedicado para la inconforme de parte de mi compadre, el infielesote Para aquellos que son adictos al sexo sin protección Vamos a bailar este tema, muñequita de papel ¿Qué, qué, 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 qué sabor? Escúchala, sabroso, sabroso, sabroso El más poderoso Escúchala Y el respeto Para el muñequito de papel Si para sonar no te llevaría a Plutón Pero como ya no existí Me llevo en mi corazón, Carolina Te amo Te falta como muchísimo Niño poderoso Oye, ¿sabroso, su familia famosa? ¡Cupac, pucac, 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 pucac Escúchala Sabroso Cun, cu, 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 cu Porque no venimos a triunfar a todos nines, vamos Te venimos a apoyar Cuchilaco Pana, yo, cebolito, al cobrado, zapalota En los cibercados, ese burra, ese fin, caralillo de unidad de primos ocho Camulilla, la pulga de tal, el pato del leudito, hasta la mandina psicotélica Y arroba en su rola, sabroso, 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 sabroso Cumbia, cumbia, cumbia Aguas, 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 sabroso, 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 sabroso Para el broche, el nombre del bolillo Monta Pepe, el tipo de Chico Junior Los sabrosos de la foto y siempre con pie Sabroso, échale a esta foto, a la foto, este tema es para mi esposa En la mañana brilla el sol, la noche brilla la luna en el centro de mi corazón Y que estudiamos, mi hermosa Jessy, como tú ninguna Lo dice ella, los cachorros de mamana Esa hermosa perdita, siempre vamos a hacerla de coraza Y como dice lo Mardi, su hermosa Mari, la dablece ¿Qué? 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 ¿Qué Yo te quiero, yo te amo, yo te quiero Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo, yo te amo Yo te quiero, yo te amo, yo te amo Yo te quiero, yo te amo, yo te amo Sabor cumbia Vete a la mano de pinche marihuana, marihuana, marihuana El mazo, el mazo de dos La mano marihuana, la mano guajibana Si nadie me golpea no Le vas a escubicando El bello, el marucho, el mambo, niño, sin cerebro El bolseo y el pardillo, el abuelo y el tamaya El polino La famosa chela, la chelista La llamada José, con el mazo, José mamá, la contigo La llamada José, con el mazo, José mamá, la contigo El placer del amor Sabor cumbia Con tu familia Con tu familia, con tu familia, con tu familia, con tu familia, con tu familia Con el pato del famoso Daniel El pomazo por tuyo La Chulpa Sin Almas Colectivo Que, 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 que Que, que sabor Cumbia Que, que sabor Cumbia Que, que sabor Cumbia Pero que, que, que sabor Cumbia Suéltame Muñequitas de papel Sabrosos El más poderoso Cumbia Cumbia Cumbia, 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 cumbia. Cumbia, cumbia, cumbia. Cumbia, 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 cumbia.